Este vídeo va a ser salsa, ok, tenemos una invitada especial en este vídeo y tengo un regalo para esta invitada He traído un regalito para ti, a ver, esa caja es para ti Bueno máquinas, bienvenidos a otro vídeo Este vídeo va a ser salsa, ok, tenemos una invitada especial en este vídeo y tengo un regalo para esta invitada Viene de Miami y tenemos ahí una caja, que será, que será, que esa caja es el regalo Así que que vamos a hacer, vamos a meter la caja en el coche, vamos a arrancar la bestia y vamos a por ello Buenos días pequeñajas, tenemos aquí un montón de cajas, un desastre, estos son faros antiguos del truck Que tengo que vender o tirar o algo, pero vamos, lo que tenemos que hacer primero es, nos vamos a llevar hoy el kiwi Así que vamos a quitar el truck, pero primero vamos a arrancar el kiwi para que se caliente Así que vamos a meterle salsa Ok, tapiz, que va a suceder una transformación por cierto pronto, vamos a arrancarla Esto también suena a lo suyo, ojo, ojo, que son 400 caballos V8 si no me equivoco Gran aparcamiento, eh, os ha gustado, verdad Ok, let's go Uy, es una Pucci, es una Pucci He visto una Pucci Bueno, máquinas, la caja va junto con la moto El problema es que aquí no entra No me has dicho a dónde va Ahí va bien, ¿no? ¿Lo vas a dejar? Va a revisar mis oídos ¿Así te vas a ir? ¿Tú crees que va a ser mura, no? No creo Vamos a meterla por aquí ¿Qué habrá en la caja? Es un regalo para una chica, mi amor ¿Para quién? ¿Para quién? A mí solo los regalos, nada más a mí Pues una vieja, una amiga de Miami, mi amor Vamos a dejarla a ti, mi amor Y le vamos a dar el regalo para que... Bueno, ya no voy a decir nada Tenéis que esperar a ver cuando lo abra ¿Qué será? No es un perro, ¿verdad? No No es una bolsa, ¿verdad? Aquí estamos Estamos esperando a Mía Así que está bajando Vamos a meterle salsa Aquí nada, os voy a presentar a una amiga que tenemos aquí Mía, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Mía, ¿de dónde eres? Cubana Cubana Mía, me tienes que decir algo típico de Cuba Porque seguro que tengo un montón de amigos, papis, mamis que me siguen Aparte de papi, mami, ¿qué se dice en Cuba? Algo típico Eh... Acere Acere Ahí lo llevamos Mía, tengo un regalo para ti, ¿vale? Este hay un regalito para ti A ver, yo sé que tú le das al gin Le das mucho, le das duro al gin Este te hay un regalito Esa caja es para ti Oh, wow, gracias Vamos a tener que abrirla aquí Porque si no quitamos la caja no entras tú, Mía Vamos a tener que abrirla por aquí Vamos a ver qué tenemos por aquí Llegaron los reyes ¿Tú tenéis reyes magos en Cuba? No No, en España tenemos reyes y tenemos Santa En Cuba no hay nada ¿No hay nada? Vaya, hombre, yo no sabía que en Cuba no hay nada, hombre ¿Qué tenemos por ahí? A ver A ver Chocolate Tenemos la Millian Whey Y tenemos por ahí Flame Es el quemagrasas Yay Pues vamos a meternos por ahí Y el shaker que nos falte Mételos por ahí si quieres en el suelo, Mía Lo siento, Mía Se llama Kiwi y le gusta tirarse pedos Pero no huele, no huele Lo prometo, ¿vale? Bueno, Máquinas, estamos aquí con Mía Desde Miami Y vamos a meterle salsa Vamos a meterle un leg day Mía tiene unas piernas bien grandes Así que no sé si voy a poder seguirla al ritmo Pero lo vamos a intentar ¿Eh, Mía? Sí Por cierto, bueno, ¿cómo es tu Instagram para que te siga? Fit Barbie 90 Fit Barbie Tienes que darle un follow porque tiene un Instagram muy chulo Muy buen contenido Y le meten mucha salsa siempre Siempre está a tope ¿Estás lista, Mía? Listo ¿Quieres que vayamos modo frío o modo largo? Despacio Como yo quiera Como yo quiera Si te pudiera vender un coche No para venderlo No vale decir No, me cojo este y lo vendo Uno que te tengas que dar Ah, el Rolls Royce ¿El Rolls Royce? Ah, el Phantom Sí, pero la he sido linda Ya sabe, ha venido su mamá Esto con la suegra ¿Tú también en Cuba? Sí, sí Con la suegra en casa como cinco días Pero es muy simpática la suegra Hice un video pero ya le dejé conducir el Lamborghini Sí, sí Como gracias, súper gracias Y seguido de ese parte de culo Porque estoy haciendo un shake en casa No sé qué, ni igual alguna tontería Y se oye la risa detrás en la suegra Mi suegra que se está riendo de mí Máquinas, estamos aquí con Archie What's up? Estamos aquí con Fit Barbie Desde Miami Bueno, diría desde Cuba originalmente a Miami Y ahora está en Las Vegas Visitando Así que estamos metiéndole salsa Un foro suit para Million Máquinas Vamos a darle caña Así que aquí estamos Metiéndole salsa para Million Detrás de las escenas Asegurado de seguirme en Instagram Ok Ok, tenemos aquí el vlog Tenemos el live Tenemos por aquí a Mia Eso es Todo el conjunto hoy Verde Tenemos verde Tenemos el shaker verde A ver Mia Queremos ver esos ojos verdes A ver Los ojos verdes Todo verde Máquinas Ok, Máquinas Hemos acabado ya el foro suit para Million Y ahora vamos a hacer un foro suit para Mia Y lo que pasa es que los foros de Mia son un poco más hot ¿Verdad, Mia? Si quieren ver todo el foro suit Y todo el contenido Tienen que darle un foro en Instagram Así que ya sabéis Estamos haciendo un foro suit aquí Mira, ¿estás intentando meterte en el coche o qué? Sí Estás intentando meterte pero no puedes Mira, se ha puesto las gafas porque le deslumbra la salsa de la cámara Creando la salsa ¿Qué es tu IG, bro? IG Archivogramas Ok, voy a ponerlo en la pantalla ¿Necesitáis salsa aquí en Vegas? Este es el papi chulo de Vegas Vegas papi chulo Y no se llama Fit porque obviamente está muy Fit Así que ahí lo tenéis, máquinas ¿Quieres un video también? Puedes hacer un video, sí Ok, pues entonces A ver si se hacen los Instagram videos, máquinas Son máquinas, esto detrás de las escenas Vamos a hacer un video para Mia Muy salsa, ¿ok? Vente un poco más para atrás, Mia Si tenemos más, eso es Estamos Bueno máquinas, hemos acabado aquí el photoshoot ya con Mia Ha sido mucha salsa gracias a Archie por la sauce Yo no sé tú Mia, pero yo tengo hambre Así que bueno máquinas, este ha sido un día detrás de las escenas de un photoshoot Y nada, la salsa continúa, estamos haciendo un photoshoot aquí para, ya sabéis, milestros.com máquinas Tenéis toda la salsa, una marca de superventos que se adapta al lifestyle que queremos Para ayudar a, ya sabéis, meter la salsa en la vida Así que un salito desde Las Vegas, vamos a despedirnos aquí de Mia Se nos va Miami, Mia, mañana ya Ya Por cierto máquinas, ¿qué decís? ¿Le dejamos a Mia conducir el Lambo o no se lo dejamos conducir? Mira esa risa, mira esa risa Ya veremos Bueno máquinas, vamos a ver a Mia un poquito de frente, ¿no? Vale, ese es tu shaker, Mia Por aquí, te doy medio scoop Sí Sí, ¿no? Porque es potente ¿Un poquito de agua? Está bien A ver si está bien, ¿no? Este es el de sabor Energy Drink Magnus Vamos a darle caña Le vamos a dar solo medio scoop a Mia Porque esto es potente, Mia, ¿eh? Esto es potente ¿Ahí va bien? Sí, se ve Vamos a meterle por aquí Vamos a ver qué tal está A ver qué nos dice Vamos a ver el testimonio de sabor de Mia Y luego nos dice el rendimiento Vamos a ver Vamos a ver No sé si pasa a la prueba de la chica cubana Está rico Está rico, ¿verdad? Sabe como bebida energética Es que normalmente un pre-entreno sabe fatal Y este lo quieres saborear Lo diferente Sí Ok, otro para mí Porque no va a haber solo pre-entreno para Mia No sería justo Yo le voy a meter un poquito más Para qué negarlo Le voy a meter... Ufff Es que Mia es fuerte Yo la he visto entrenar a Mia Y Mia, ojo, ¿eh? Hay que darle caña con Mia Let's go Vamos a ver Gracias Gracias Vamos a ver UnUP UnUP un equivocado UnUP